Esta Semana Santa no les fue nada bien a los taxistas del aeropuerto de la ciudad, pues el servicio no repuntó a pesar de que los vuelos se registraban llenos en los últimos días por vacaciones, así lo señaló José Ángel Catzin Briseño, representante de Transportación Premier. El problema, según los transportistas, son las interconexiones que realizan los turistas con hoteles, o bien por los que van a buscar a sus familiares en sus vehículos. En verdad que la gente vino y los vuelos vinieron llenos, pero vienen a buscar a todos sus familiares. Bueno, lo que pasa es que cuando el extranjero nacional ya vienen agendados, ya viene alguna empresa de carros de renta, pues ya los vienen a esperar. Lo que esperaban fuera un periodo de incremento en su servicio de hasta el doble, no fue así, anexando al panorama la cancelación de algunos vuelos. Anoche no hubo vuelo y era para que hoy viniera el vuelo lleno, ¿verdad? Ustedes lo vieron cómo llegó, incluso de los compañeros que venimos nomás salió uno. Sinceramente nosotros esperamos que repuntara para nosotros, ¿verdad? Como estamos, un 40, estamos un 80 por ciento. Desgraciadamente quedamos igual. Con imágenes de José Puc, Cristel Q, Telemar, Noticias.